Música No sé si ya se podrá ver en la esquina la cantidad de agua que hay, pero es algo muy frecuente cada vez que llueve, de que se llenen las calles y que yo quede encarcelada, por decirlo de alguna forma, en mi casa porque no tengo posibilidades de salir. Las veredas que el Estado si no las arregla el ciudadano, no te las arregla y el gobierno es el que las rompe. En mi casa vamos haciendo la vereda tres veces porque viene la SAT, la deja completamente inaccesible, o sea que ya no me dejan salir ni de mi casa y después no vienen ni las arreglan. Yo creo que se reproduce en que nosotros los discapacitados nos ven como un gasto nada más. Las puertas de los baños, un discapacitado con una silla de ruedas con 85 centímetros no puede entrar al baño. Yo, mi casa, tengo que andar con silla basándome porque no puedo, para sentarme y bañarme con una ducha de mano. Esto es lo que padecemos todos los que andamos en silla de ruedas cada vez que queremos salir de nuestras casas. O sea, hay un total desinterés por parte de lo que es el gobierno y los distintos funcionarios de que exista la accesibilidad.